de la Revolución Democrática celebrara en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México un meeting verdaderamente fuerte y multitudinario en donde se convocara la unidad del partido. Después de esto, un día después aquí en el Estado de Morelos, pues comenzaron a darse anuncios ya de desincorporaciones de figuras importantes del PRD en el Estado de Morelos. Primero, la que ya se había anunciado, la que ya se había dicho que sucedería, es la del senador Fidel de Médicis Hidalgo. Este senador que arriba precisamente al Senado de la República y tiene diferentes cargos, dos veces diputado local en el Estado de Morelos, diferentes cargos y es fundador del PRD, pues ya habría anunciado que el 9 de abril en un meeting con mucha gente, él dijo que cerca de 5 mil personas que simpatizan con él lo acompañarían para anunciar de manera formal su desincorporación al Partido de la Revolución Democrática y apoyar desde el Movimiento de Regeneración Nacional a Andrés Manuel López Obrador. Pues precisamente el día de ayer domingo, Fidel de Médicis hizo ya válida la amenaza, hizo cumplir lo que había prometido y definitivamente en el centro de la ciudad, en lo que es la plaza principal de la ciudad de Cuernavaca, ahí en un meeting bastante mínimo, con una afluencia de gente mínima, no la que él había anunciado, hizo formal su salida del PRD y su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional para apoyar la candidatura en el 2018 de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un audio de lo que el día de ayer dijo Fidel de Médicis Hidalgo, el senador que ya no es más del PRD y ahora integra la bancada de Morena y del PT en el Senado de la República, así hablaba en torno a su salida del Partido de la Revolución Democrática. Fidel de Médicis Hidalgo, Fidel de Médicis Hidalgo, El PRD luchaba porque la gente que vivía de manera digna, era una de sus grandes banderas, porque el PRD luchaba contra las injusticias, todo aquel que era lastimado por el mal gobierno o por el abuso de la autoridad, tenía una respuesta seria de los que brindábamos en el partido de la Revolución Democrática. El PRD luchaba contra los grandes electorales porque estábamos convencidos de que el gobierno que surge del PRD no responde a los intereses del pueblo, responde a los intereses de quienes no hacen llegar al poder y muchas veces, y muchas veces los delincuentes hacen llegar a gobiernos sufridos del PRD. Por eso, compañeras y compañeros, esta decisión la he reflexionado de manera profunda. por eso, esta decisión la he meditado más de mil veces, y he tomado la decisión, y hoy no hay denuncia a mi pueblo, de no militar más en un instituto político que con sus ideales, los más hermosos, porque en la práctica política tenemos un gobernante surgido de la izquierda, un gobernante surgido de la izquierda que ha ensangrentado de manera horrorosa a nuestro Estado. Esos no son, esos no son, esos no son los ideales de la izquierda, la izquierda cuida la vida de las personas y no las pone en riesgo. Por eso, uno de los motivos por los que dejo el PRD es como protesta contra este gobierno malvado que ha asumido a Morelos en el terror y en el pánico. El PRD, desde su nacimiento, siempre abandena las causas de los pobres, y hoy en Morelos, con este gobierno, tenemos más de medio millón de nuestros compañeros morelenses que están en pobreza alimentaria, y de vez en cuando me echo una comida al día. Eso es inaceptable, y por eso la lucha del pueblo tiene que ser contra este tipo de gobiernos que sumen en el hambre del pueblo. Por esto me voy del PRD, porque a este gobierno no le interesa, no le interesa el hambre del pueblo. Las grandes banderas del PRD han sido la lucha contra las injusticias, y hoy el brazo armado del gobierno, encabezado por un tal capítulo, ha cometido injusticia tras injusticia en contra de los morelenses, pero que le quede claro, que le quede claro el que gobierna. Esas fueron parte de las palabras, parte del discurso de Fidel de Médicis Hidalgo, el senador que abandona al PRD en este contexto, y bueno, lo hace lo que no se ha convertido hasta ese momento en un verdadero gobierno de izquierda en el estado de Morelos. Fidel cumplió, y el día de ayer salió de las filas del Partido de Sol Azteca después de una larga trayectoria como militante, representante de ese partido, y también pues funcionario público en varias ocasiones por el Partido de la Revolución Democrática, hoy senador, ya no más del PRD, apoyando ahora a Andrés Manuel López Obrador, incluso a través de su cuenta de Twitter hace aproximadamente seis días, el senador Fidel de Médicis estuvo en el arranque de la, en un evento más bien de campaña del Estado de México, de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, y se le ve ya en una foto con Andrés Manuel López Obrador. Pero esa salida del PRD no fue la única de este fin de semana, el día de hoy, este 10 de abril, este lunes, Manuela Sánchez López y los integrantes de la corriente interna Fuerzas del Sol, que también, pues, integraban una parte importante del PRD en Cuernavaca y en diversas partes del Estado de México, anunciaron su salida del Partido de la Revolución Democrática. Manuel López Obrador Sánchez dijo que el PRD ya no representa las causas de la gente. Y bueno, mi compañero Luis Roberto Rodríguez estuvo ahí en el anuncio que hizo Manuela Sánchez y nos da detalles de esta información. Adelante, Luis, te escuchamos. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Esta mañana, Manuela Sánchez López anunció su renuncia irrevocable al CETECA junto con su corriente interna Fuerzas del Sol, a decir de la líder de los patios de la estación en Cuernavaca, con ella se van 5 mil votos que esta estructura garantizaba cada elección al Partido de la Revolución Democrática. Previamente, en conferencia de prensa, la fundadora del PRD aseguró que el Partido de la Revolución Democrática ha incumplido con sus documentos y estatutos y con ello la pérdida de la credibilidad, identidad y la moral. Por ello, anunció su apoyo y respaldo al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que aún no se han afiliado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Pero escuchemos la postura de la exregidora Manuela Sánchez López al momento de anunciar su salida del PRD. El Partido de la Revolución Democrática se creó para que el pueblo mexicano tuviera una herramienta a través de la cual se lograra un cambio de gobierno que impulsara el marco jurídico justo para las minorías y los sectores más vulnerables de la población. Hoy en día es todo lo contrario. Se percibe un alejamiento de sus orígenes cuando se toman acuerdos con partidos de derecha y de ultraderecha, afectando de manera directa a los mexicanos más desprotegidos. Por tal razón, hoy este día que se celebra el 98 aniversario luctuoso del DIL asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, los integrantes de la expresión política estatal del Partido de la Revolución Democrática denominada Fuerzas del Sol, hemos tomado la firme decisión de presentar nuestras renuncias con carácter de irrevocable a este instituto político. A partir de hoy, tomando así la determinación de apoyar el proyecto de nación que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fuerzas del Sol, durante casi 28 años, hemos trabajado en estricto apego a las necesidades de la población y por ello manifestamos que continuaremos activamente representando las causas de los sectores con los que tenemos un compromiso moral. Seguiremos haciendo nuestro trabajo desde la organización de la sociedad civil apoyando... Ahí están las declaraciones de Manuela Sánchez López, quien descartó que su salida de este instituto político tenga que ver con acuerdos incumplidos o un conflicto con Rodrigo Galloso, dirigente del PRD, o Graco Ramírez Garrido. Aseguró no tener miedo a las consecuencias de su salida del Sol Azteca, pues se ha hecho que el PRD investigarán posiblemente su proceso de jubilación que le otorgó la legislatura pasada con una compensación de 50 mil pesos mensuales sin haber cumplido con los requisitos de ley. Así las cosas, Iván Morán. Lo hace Fidel, cumple también el anuncio previo que había hecho Manuela Sánchez, pero si me lo permites comentarlo, Luis Roberto, en dos eventos bastante deslucidos, en realidad con una poca afluencia de militantes, en el caso de Fidel de Médicis no fue una presencia multitudinaria en el Zócalo de Cuernavaca y lo de Manuela lo acompañan líderes o exlíderes del PRD que también ya no representaban en realidad a muchas corrientes, y sobre todo a muchos militantes. Así es, ella hablaba de 5 mil cercanos que garantizan estas Fuerzas del Sol en cada elección al PRD y en esa mesa en la que anunció su renuncia se hablaba de 20 líderes, líderes de Fuerzas del Sol, quienes son los que representan a esta corriente en el PRD, sin embargo, no pudimos observar gente representativa verdaderamente del PRD en el municipio de Cuernavaca. En el municipio de Cuernavaca, al menos no, claro, una líder, luchadora social, fundadora del PRD, la gente que la acompañaba, pues la verdad, ya no los habíamos visto en escena, algunos en realidad ni los conocíamos. Gracias Luis Roberto por la información, regresamos contigo más adelante. Buenas tardes.